La mujer del ministro Ábalos ha pedido una rectificación por su parte después de que usted la acusara de emitir el martes unas declaraciones racistas en el Congreso. De hecho, ha señalado que si no rectifica, estudian emprender medidas legales. ¿Se ratifican sus palabras o considera la petición de la rectificación que le ha lanzado la señora Perles, supongo que es? Bueno, ¿desde cuándo los socialistas han dicho la verdad?